Yo vine a manejar dos huevos, me los trago y me muerto a un c*****. Yo no vine a manejar dos huevos. ¿Te puedo darles a los muchachos? Desde ayer está aquí montando horas de hecho. Ayer sé que vinieron los manajajos aquí. Amigo, que no dijo que yo estaba en el proceso. Yo hice la parra también, mi hombre. No, es que son hijos de fiscales y que eso es hacer echar a los policías de la institución. No, no, es una amenazadera, es una maricaera ahí que... ¿Creen que es que le van a abrir a uno los ojos o qué? No, no, no. ¿Es que nosotros ya... ¿Es que es un procedimiento, señorita, man? Está rayada por la de anoche. O sea, tras de que nos ha hecho toda esa c***** y ahora también. A ver, calma, calma, calma. Paguen más impuestos que lo que usted se puede ganar en un año, mío. Sí, sí. 1044, 1044, 1044, 1044, 1044. Sí, 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 pobrecito. Pobrecito. Lo peor es que son pobres. Es la verdad. Es la verdad. O sea, nosotros le vamos a deponer a ellos.